Bueno, quebrada, pero no doblada, o al revés. Igual estoy muy muy unida a la silla, no tengo un gran expertise, y además no es fácil en el Caribe maniobrar una silla, pero síganme y veremos qué es lo que pasa. Vamos señora, cuidado con los bordes, por favor. No, porque yo soy muy poco, espera, no, me agarré, me agarré a la mano, pero no pasa esto. Sí, ¿cómo no va a pasar? Vení bien. No, me lo tenés que sacar vos. Es decir, que estamos de incógnito, como dice en el barrio, tratando de pasar esa percibida. Que nadie sepa que te quebrada. Y nos cruzamos con 17 argentinos en el pasillo. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No le decís, ¿qué te pasó? De todo el interior del país, de toda la República Argentina. Dijimos, tratemos de que nadie se dé cuenta de que yo estoy así. Está difícil con yo, que mido dos metros, y vos... Pero pará, pon el Caribe, pon el Caribe. Porque ahí pon las rodillas chuecas, mirá cómo ven las rodillas. Porque soy así. Dejame, dejame estar quebrada como yo quiera. No, no, no. Bueno, aquí estoy. Tratá de no tirarme a la pileta. No, 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 no.